Manuel Teodoro es un periodista, empresario y director colombiano, reconocido a nivel nacional por ser uno de los comunicadores más importantes y revolucionarios del país. Su gran entrega por la profesión que escogió es tal, que muchos lo odian por hacer el tipo de entrevistas que nadie quiere hacer. Él se ha metido en la boca del lobo, como dice el dicho. Ha estado en plenos enfrentamientos de militares con las FARC, además de estar sentado en mesas con personas de pésima reputación. Manuel Teodoro es un periodista entregado, querido por unos y odiado por otros, profesional, capacitado y sobre todo, una excelente persona. Aunque comete errores, como todos en el mundo, su nombre es prácticamente una institución colombiana. Si quieres conocer acerca de él, quédate, que en Mundo Fara te lo contamos todo. espantoso, eso es lo más espantoso que hay. Es como si alguien estuviera con su mano dentro de su pecho y estuviera apretándote el corazón con su puño, pues así. Manuel Teodoro, de padre filipino y madre colombiana, nacido en Estados Unidos el 12 de abril de 1960. Sus padres se conocieron muy jóvenes, él estudiaba derecho y ella terminaba el bachillerato. Se enamoraron y fruto de esa relación nacieron tres hijos, de los cuales Manuel es el mayor. Pero la relación de sus progenitores terminó siendo él un adolescente, y esto le trajo muchas consecuencias que solo con el tiempo fueron quedando casi que en el olvido. Sus padres vivían ambos en Estados Unidos, pero toman la decisión de irse para Filipinas cuando Manuel tenía dos años. Allí vivieron varios años y el pequeño dominaba perfectamente el tagalo y el inglés, pero luego se mudaron a Colombia y él aprendió perfecto español. Estando en Colombia, su padre se aburrió y luego de 16 años de matrimonio con su esposa y cuando Manuel tenía aproximadamente 12 años, decide irse de nuevo para Filipinas, dejando a su esposa, pero secuestrando a sus dos hijos. Para él era llevarlos al lugar donde debían estar, pero para ella era raptarlos de su mano. Pasó un año hasta que ella fue a Filipinas por sus hijos y los trajo de vuelta a Colombia. El señor Teodoro se dedicó a la rumba, al alcohol, las drogas y las mujeres. Se metió en el mundo de la fiesta y quiso explorar todo eso que no había hecho por haber contraído nupcias a temprana edad por ese mismo mundo, pero en Colombia Manuel siguió los pasos de su padre, haciendo y deshaciendo. Marihuana, alcohol y mujeres eran lo que lo llenaban en su juventud. A los 17 años peleó con su madre y con su abuelo y se fue de la casa, pues por estar de rebelde tomó el carro de su abuelo sin permiso y atropelló un transeúnte que se encontraba celebrando la victoria de Argentina contra Polonia en el Mundial del 78. Viviendo aparte, empezó a cruzar por el Mar de la Soledad. Ahí descubrió lo que era estar sin el apoyo de su familia, entonces tomó una decisión que creyó era la mejor. Entró al servicio militar, pero no le gustó. Una vez salió de allí, empacó maletas y se fue a los Estados Unidos, donde ingresó a las Fuerzas Armadas estadounidenses. Pero cansado y sin ganas de seguir en ese mundo que no era el suyo, se levantó de noche haciéndose el sonámbulo. Por esta razón lo expulsaron, pues era peligroso tener una persona que sufriera esto. En Villavicencio Meta, encerrado en un hueco, sin alimento, sin bebida y con la amenaza constante de ser asesinado. Pero estando en este país, por fin tomó una buena determinación en su vida y fue a ingresar a la universidad donde encontró su verdadera pasión, el periodismo. Empezó trabajando en CBS y de allí tiene gratos recuerdos. Inclusive, el que haya tenido esa escuela le abrió muchas puertas en nuestro país. En la cadena de televisión CBS, mi jefe, con base en lo que yo le entregaba y le contaba sobre lo que había pasado la noche anterior, se comunicaba desde Nueva York a las 9 de la mañana con todos los directores y decía, esto es lo que está pasando en Latinoamérica. De alguna manera y de forma muy humilde yo me sentía muy orgulloso, porque él lo hacía con lo que yo le decía. Poco a poco me delegaron más responsabilidades y si no había quien hiciera las entrevistas o las encuestas en la calle, pues yo las realizaba. Luego acompañaba a los productores y corresponsales de las CBS como traductor, hasta que mi jefe me dijo, si tú quieres ser reportero es necesario que adquieras experiencia a nivel local. Tiene un temperamento fuerte, es perfeccionista, exigente, odia la impuntualidad y la mentira, y por esa razón ha tenido problemas con muchos de sus trabajadores, pues él pide rendimiento y calidad, por lo que lo han tildado como enocón y de mala clase, pero él asegura no serlo. Además, también ha recibido fuertes críticas y amenazas por el contenido que presenta en sus investigaciones, pues son temas tabú, álgidos y muy pero muy sensibles. Temas que para la sociedad muchas veces son incontables e ininvestigables. Por esta razón, en el año 2000 sacaron su programa del aire, luego de acumular más de 30 denuncias y aunque esto le dolió, lo fortaleció para llegar recargado en su segunda vuelta. Gracias por dejarnos contarles las historias de Colombia, estoy seguro de que algún día los veremos otra vez. Siento mucha frustración, pero también me agrada porque dejé una semilla sembrada. Séptimo día demostró que el periodismo de denuncia es útil y necesario, si los temas son tratados correctamente. Aunque se terminó, nos quedamos con muchas historias por contar. Nos quedaron unas 130 denuncias contra alcaldes, asesinos de bebés que comercializan sus órganos, concesionarios y muchos más. Me da tristeza es que no sabemos cómo explicarles a esas personas que tomaron el riesgo de escribir sus denuncias y que esperaban que fueran investigadas y denunciadas. Esa es mi gran frustración. Otra frustración es que hubo una gran cantidad de denuncias que mostramos y de las que las autoridades se enteraron y quedaron en bremos, porque salía el funcionario respectivo diciendo que se tomarían medidas en el asunto y no pasaba nada, dijo en esa ocasión. Este gran periodista colombo-filipino ha sido muy saludable, pero en 2013 vio la muerte de cerca. Se infartó en plena reunión en las instalaciones del canal Caracol. Afortunadamente llegaron a tiempo y lo operaron inmediatamente, pero esta rapidez y fortuna de no morir se la atribuye a un ángel protector que en algunas ocasiones ha visto. Luego de que se recuperó, entró en una fuerte depresión, no quería hacer nada, no le encontraba sentido a la vida y tuvo que recibir ayuda psicológica y psiquiátrica. Actualmente es director y presentador de su programa Séptimo Día en compañía de una de sus mejores amigas y una muy importante comunicadora, Marta Lucía Fernández. Hola qué tal, soy Manuel Teodoro, director del programa Séptimo Día y el rastro de Caracol Televisión. Hace aproximadamente dos años y medio yo sufrí un infarto de corazón y casi me muero. ¿Y tú qué piensas de Manuel Teodoro? Déjanoslo saber en los comentarios. Gracias por ver el video.